Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Soy Jesús Díez. Hoy vamos a seguir un poquito más con Virtual Studio y vamos a andar un poquito lo que vimos la última semana. Vamos a acordar cómo hacer que poder levantar y bajar una pantalla. Ahora vamos a ver cómo podemos cambiar el contenido de esa pantalla. Mediante blueprints vamos a tratar de meter y con el teclado. Lo que vamos a hacer es que tocando teclas vamos a poder cambiar en tiempo real el contenido de esa pantalla, a una imagen, a un vídeo e incluso a un streaming de una cámara en tiempo real. Vamos a cambiar a en directo. Voy a salir yo hablando porque no tengo otra persona. Espero que os guste. From my English speaking friends, remember you have subtitles, so tell them all. Para todos los demás y para vosotros, muchas gracias por seguir ahí y seguir compartiendo, dándole a like y suscribiros si podéis. Así que nada, vamos allá. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos la escena tal y como lo dejamos la última vez. Nuestra presentadora presentando, nuestra pantalla que sale con la tecla Q, nuestra pantalla que sale con la W. Y más o menos esto está bien así. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cargar diferentes vídeos o imágenes dentro de ese vídeo que hemos visto aquí, dentro de esta pantalla que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es cargar una imagen, un vídeo que tengamos en el disco y luego vamos a hacer una grabación en tiempo real de mí mismo, también saliendo aquí. Todo esto modificándolo con teclas, de tal manera que pulsamos el 1, 2 y 3, por ejemplo, y vamos a irnos allí. Entonces vamos a sacar primero todo lo que necesitamos. En nuestro directorio voy a crear una nueva carpeta que se llame programas, por ejemplo, y dentro de aquí lo que necesito es de momento un media player con media texture. Le decimos que ok. Le llamamos a esto MP monitor y aquí tenemos esto. Entonces lo que primero tenemos que hacer es aplicar esta textura, digamos que lo que salga de nuestro media player, ya sea un vídeo, una imagen o streaming, lo va a aplicar a esta textura y esto lo queremos aplicar a nuestro vídeo. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro vídeo. No sé dónde está. Se llamaba monitor presentado en el monitor. Este es. De momento lo voy a subir aquí arriba para saber lo que estamos haciendo. Pulso la tecla G para cargar esta cámara. En fin, aquí estamos. Acuérdense que esto era menos 72, esto como estaba antes, así que luego lo voy a volver a poner donde estaba. De momento lo que quiero es simplemente añadir esto aquí. Entonces, ahora cuando lo lancemos se va a quedar cargando nada de momento. Vamos allá. Lo que queremos hacer ahora es cargar diferentes cositas. Lo primero que vamos a cargar va a ser un vídeo del sistema de archivos. Esto ya lo hemos hecho en otro tutorial, así que voy a ir un poco rápido. Vamos a media, file media source, le llamamos file media source a los zanos. Ahora veréis por qué. Porque lo que voy a hacer es doble clic y aquí voy a elegir mi fichero. Lo que quiero ver es este vídeo. Pues eso, una chorradita. Lo cargamos aquí. Grabamos y ya está. Vamos a hacer lo mismo ahora con una imagen que va a ser, por ejemplo, el logo de Unreal Engine. Como el logo de Unreal Engine va a ser una imagen, ahora lo que yo quiero es una image media source. Entonces le llamamos a esto. Esto tiene un pequeño problema. Aquí lo que te va a decir es que me está pidiendo el path. Es decir, el directorio en el que está. Mientras que nosotros lo que aquí tenemos es este logo. Me está pidiendo un directorio. Lo que voy a hacer es, porque normalmente esto es para reproducir secuencias de imágenes. ¿Os acordáis en el ejemplo que aquí tenemos esta secuencia de imágenes? Pues es lo mismo lo que hará ser una secuencia de imágenes de una imagen. Voy a llamarla a este. Ha creado un directorio que se llame UE. Luego metemos aquí nuestra imagen y este es el directorio que elegimos. Aquí podemos poner los frames por segundo que queremos que tenga. En este caso nos da un poco igual. Porque la verdad es que, como es una imagen, no pasa nada. Grabamos. De momento ya tenemos aquí estas dos cosas. Ahora luego veremos cómo hacer la última, que es la de hacer lo streaming también. Pero en principio con esto ya debería estar. Así que vamos a abrir la Blueprint del nivel. Aquí, si os recordáis, tenemos lo que teníamos antes. Aquí está lo de las teclas, la tecla Q, la V, para el coche, aquí arriba, para el monitor, aquí abajo. Vamos a tener primero de todo una referencia a nuestro Media Player. Lo mejor aquí es hacerse una variable que se llame MPMonitor, por ejemplo, que sea de tipo Media Player. Esto ya lo hemos visto en otros tutoriales, pero bueno, por repasar. En principio aquí tenemos que decirle qué Media Player tenemos, pero ahora no sale nada hasta que compilemos. Compilamos, ya podemos sacar esto y aquí está nuestro monitor. Entonces esto ya es una referencia si arrastramos y decimos Get a nuestro monitor. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a hacer una prueba. Queremos decir que, por ejemplo, cuando pulsemos 1, tecla 1, a este monitor vamos a decirle Open Source. Vamos a abrir el monitor con algo. Y aquí tenemos que elegir qué queremos abrir. En este caso sería el logo. Este es el logo. Otra cosa que vamos a hacer antes de nada, bueno, seguimos aquí un poquito. Vamos a hacer que al pulsar la tecla 2, botón derecho 2, para el mismo monitor lo que queremos hacer es abrir otra cosa. Queremos abrir, Open Source, el vídeo de Thanos. Y para eso hacemos lo mismo, Open Source y le decimos el vídeo de Thanos, FMC Thanos. Una cosa importante que aquí es, vamos a compilarlo, y es que aquí en el Media Player lo que quiero, aparte de grabarlo todo, por supuesto, es que, vamos a ver, que sea un loop y sobre todo que nos haga un Play o un Open. Para que así solamente cuando hagamos, lo grabamos, cuando hagamos simplemente un Open ya directamente le hace un Play. Vamos a ver si esto funciona. Vamos aquí, compilar, grabar. Esto, si os acordáis, estaba en menos 72. Vamos a hacerle Save All y en Play. Si os acordáis con la tecla Q sale nuestro monitor. Ahora mismo no hay nada, pero si ahora pulso la tecla 1, me sale el logo de Unreal Engine. Y si pulsamos la tecla 2, nos salen a estos dos majaderos bailando en un fondo verde. Ahora vamos a ver la parte interesante, que es la parte de streaming. Vamos a hacer que al pulsar la tecla 3, voy a salir yo mismo ahora mismo en streaming. Vamos a verlo. Esto en realidad es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí es abrir nuestro Media Player y si os acordáis del otro tutorial, y aquí os dejo un poco el enlace por si queréis verlo de nuevo, en estas opciones nos da lo que tenemos conectado. Ahora mismo yo tengo conectada mi capturadora con un cable HDMI de mi cámara al ordenador. Entonces me detecta aquí que tengo esto. Entonces, hola, qué tal, cómo estáis. Entonces aquí lo importante es la dirección que me da aquí, esta URL. Esto es lo que hay que copiar. Voy a salir, cierro, vuelvo a la Blueprint y le voy a decir ahora que ahora lo que quiero es que al pulsar la tecla 3, en lugar de hacer, quiero decir que con nuestro monitor, nuestro Media Player, en lugar de hacer un Open Source, que es para ficheros, vamos a hacer un Open URL. Al pulsar el tecla 3 hacemos esto. ¿Y qué URL va a ser? Pues la que acabamos de copiar. Compilamos y grabamos. Antes de seguir, un pequeño detalle. Al hacer el 1 es el logo de Unreal. Lo que vamos a hacer también es vamos a pausarlo, porque al abrirlo va a hacer un play pero va a estar dando vueltas todo el tiempo. Le va a dar un pause. Y así simplemente carga el primer fotograma y ya está, porque si no va a estar dando vueltas para nada. No va a estar gastando pocos recursos. Lo dejamos ahí. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, grabamos todo. Vamos para allá. Tecla Q para que me salga mi monitor. Con el 1, Unreal Engine. Con el 2, nuestros bajaderos bailando. Y ahora vamos a dar paso a nuestro corresponsal en Miami, que va a decir unas noticias, por ejemplo, interesantes del tipo... Pues parece que Opal of Films ha sacado un nuevo tutorial de Virtual Studio, así que no os lo perdáis. Y nada, volvemos al 2, volvemos al 1. Aquí estoy otra vez. Y bueno, prácticamente eso es todo. Así que nada, hasta la siguiente. Bueno, pues hemos visto cómo cambiar el contenido de unas pantallas por lo que queramos, básicamente. Y lo importante es que es en tiempo real. O sea, cambiando con el teclado o lo que sea, podemos cambiar ese contenido. Esto es muy útil para temas de directos y cosas así, en el que una presentadora puede dar paso a diferentes temas. Quizá la semana que viene voy a ver si hago algo parecido. Estamos haciendo tutoriales un poco similares, pero bueno, el siguiente será parecido, pero para cambiar la cámara de sitio. Vamos a controlar, vale, cámara A, cámara B, cámara C e incluso quizá esa cámara C a lo mejor será trackeada, si podemos. Así que nada, os espero pronto. Hasta luego. Seguimos. ¡Gracias!